¿Qué es la película de la salud? Que se llevó adelante por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba y a partir de los debates que se dan en el juicio mismo, nosotros lo que hicimos con la película fue amplificar ese debate llevándolo a los referentes, a uno y otro lado, quienes promueven el agronegocio como una cuestión viable para producir alimentos y quienes alertan o estamos alertando sobre los riesgos que esto tiene para la salud de las personas y para el medio ambiente. Y en ese ir a buscar esos referentes fue que fuimos a buscarlos en todo el mundo. Pero además accedieron a hablar, que de repente no siempre es sencillo porque hablás con responsables de la Bolsa de Valores de Chicago, por ejemplo, que son los que determinan o tienen gran injerencia, por ejemplo, en el precio de la semilla de soja. Exacto. Yo estaba pensando cómo uno, la película no es panfletaria por ningún lado, refleja una discusión, luego cada uno tomará argumentos para tomar su postura. Ahora, ¿cómo uno no se transforma en activista cuando está tan cerca del dolor de las personas que están hablando allí? Hay personas que denuncian que sus hijos murieron por las fumigaciones o que nacieron, hay una que dice, el hijo, por ejemplo, nació, creo que era sin alguno de los órganos, ¿no? Sin pulmones, sin pulmones desarrollados. ¿Cómo uno no se contagia de eso y no quiere ponerse a pelear con ellos? Sí, mira, cuando empezás a sentir los relatos que vienen desde el territorio, por supuesto que los más graves de esos relatos son los de la gente que vive en el campo o al lado, los barrios linderos a los campos. Pero, sin embargo, esto nos afecta a todos, también a los que vivimos en las ciudades. ¿Cómo entendemos que nos afecta a nosotros? ¿Cómo decís yo no vivo cerca de ningún lugar que se fumigue? Vivo en un edificio, pero en mi casa, ni por mi barrio, ni en mi ciudad se fumiga. Sin embargo, las moléculas químicas que se fumigan cuando fumigan agrotóxicos persisten en el ambiente de distintas maneras. Persisten en las arcillas del suelo, en el agua, en el aire, y van a persistir en la comida que te comes vos y que comemos todos, digamos. Entonces, esa persistencia, luego por bioacumulación en nuestros mismos cuerpos, o en los cuerpos de los animales que nosotros nos comemos. O sea, los agrotóxicos llegan a todos nosotros. Entonces, ¿cómo no transformarse de alguna manera en un activista? Yo creo que la primera acción para empezar a promover un cambio en estos modelos es el cambio individual. Y luego organizarse, y luego tejer redes de organización y crecer en ese sentido. Pero bueno, creo que esa es la única manera para buscar que nuestros gobiernos impulsen un cambio en el modelo productivo. En Uruguay también se está dando un crecimiento expansivo de los monocultivos ojeros, con la aplicación de una cantidad de agrotóxicos y demás. Pero todavía parece ser, por lo menos, mucho más incipiente el movimiento de lo que es en Argentina. En Argentina, los médicos, es algo que está reflejado en la película, terminan creando una red de médicos de pueblos fumigados. Bueno, exactamente, así es. ¿Y cómo se da esto? Se da porque los primeros que empiezan a ver que hay cambios en la morbi-mortalidad, o sea, los motivos por los cuales las poblaciones se enferman y mueren en los pueblos de toda la pampa sojera argentina, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el Paraguay, más de 22 millones de hectáreas cultivadas de esta manera, los primeros que empiezan a ver estos cambios en la morbi-mortalidad, aparición de enfermedades extrañas, como el lupus o la púrpura, o distintos tipos de cánceres, abortos a repetición, malformaciones en los niños, distintas patologías, pero que empiezan a expresarse en porcentajes distintos a lo que ese pueblo usualmente tenía. Y cuando empiezan a ver que esto... ¿Eran enfermedades que no había, que no se daban en esa zona, por ejemplo? O que se daban... O eran muy poquititos casos... El 3%, el tanto por ciento de la población pasaba esta enfermedad, o nacidos con malformación, un niño cada 10.000, ponelo, lo que fuera, ¿no? No es un dato preciso ese. Entonces, cuando empiezan a ver estos cambios y empiezan a vincularlo con la aparición de la siembra de semillas transgénicas y la incorporación de enormes cantidades de agrotóxicos, en aumento cada vez, y empiezan a vincularlo, empiezan a detectar que el problema evidentemente está ahí. Y cuando se vinculan con médicos de otros pueblos que están atravesando la misma situación y sus poblaciones atraviesan las mismas patologías o patologías similares, estos médicos se encuentran con que están empezando a ver que algo pasa. Cuando alertan a los poderes y a las fuerzas vivas de la sociedad, de los pueblos en los que viven, se encuentran con que el juez, el comisario, el intendente, los políticos de turno, las personas más acaudaladas, quienes tenían que dar una respuesta frente a estos problemas, son los mismos productores ojeros o los dueños de la empresa de aeroplicación. Se transforman en juez sin parte de la cuestión. No, y se encuentran que están absolutamente solos y desprotegidos. A los médicos no hay nadie que los apoye. Entonces ahí empiezan a generar esta red de médicos de pueblos fumigados.